Embajador. Muchísimas gracias, Director General. Excelencias. Honorable Grasa Machel, señoras y señores. Estoy encantado de estar aquí. Gracias a la OIM por cursar mi invitación. Igualmente quisiera comenzar citando algo a lo que he hecho referencia también la señora Sardelán. La migración es la expresión de la aspiración humana de dignidad. Seguridad y un futuro mejor. Pues bien, estas palabras del Secretario General Ban Ki-moon en sus comentarios en el diálogo de alto nivel sobre la migración y desarrollo de octubre del año pasado destacan la importancia de la migración para el desarrollo sostenible. Y es que el desarrollo sostenible solo se puede conseguir si tenemos en cuenta esas aspiraciones de los migrantes, si respetamos sus derechos humanos, si reconocemos el potencial que encierra la migración para conseguir un desarrollo económico. Bueno, esto lo hemos oído muchas veces estos días. Y para conseguir el desarrollo sostenible y velar por una vida en dignidad para todos, resulta inevitable que la migración sea protagonista en la agenda posterior a 2015 de desarrollo sostenible. Voy a centrar hoy en el papel que desempeñan los migrantes en esa agenda, estableciendo también un paralelismo con la discusión de la ayuda financiera para el desarrollo. Pero primero quisiera hacer varias observaciones generales, darles mis ideas sobre esta agenda posterior a 2015. Permítanme en primer lugar ir un poquito atrás, echar un vistazo a los objetivos de desarrollo del milenio, o los ODM, no cabe duda de que estos han mostrado cuál es el valor de plasmar esta visión común de desarrollo en metas y objetivos con un calendario fijo. Ha permitido así una movilización mundial con los recursos necesarios. Y aún así, como ya dijo el director general, ni la migración como fenómeno, ni los migrantes como actores fundamentales en el desarrollo, prácticamente en todos los países del mundo, han recibido el protagonismo que merecían en ese marco del desarrollo. Por lo cual, la alianza mundial actual para poder aplicar los ODM carece de uno de los factores principales que incita al desarrollo. Nosotros consideramos que el principal, como dijo también el doctor Soderland. A ver cómo nos va ahora con la Agenda Postera 2015. Durante bastantes años, los últimos, la sociedad mundial ha comprendido la importancia de la migración y ha llegado el momento de rendir justicia en este nuevo marco de desarrollo sostenible, en este caso. El proceso para idear este marco exitoso ya está bien avanzado. Como saben, el grupo de trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible, en que está Suiza, también nos propone medidas concretas. La adopción del informe en julio pasado se vio precedida por reuniones de trabajo, de discusiones intensas durante 18 meses, en que también con Alemania y Francia presidimos muchas reuniones. Mirando hacia atrás, creo que valió la pena. Opino que el informe, sin duda, constituye un hito importante en este proceso de identificar un nuevo programa para el desarrollo sostenible. De hecho, consideramos que el informe del grupo de trabajo abierto es el mejor resultado posible de estas deliberaciones tan complejas y negociaciones muy difíciles, puesto que establece un equilibrio entre los distintos intereses de la mayoría de Estados miembros, sería yo. Desde la perspectiva suiza, nos complace especialmente que cuestiones importantes que por los ODM no habían quedado bien cubiertas, sí que quedan bien plasmados en los nuevos objetivos. Salud y seguridad sexual y reproductiva, reducción ante la disparidad entre hombres y mujeres, paz en las sociedades, migración, etcétera, etcétera. Pero también debemos aceptar que la propuesta del grupo de trabajo no es perfecta. Claro que hay vertientes que podrían mejorarse. 17 objetivos, 69 metas, quizás demasiadas. Y no todas las metas son acertadas. Me refiero a que sean mensurables, con un calendario fijo. Ahora bien, a la hora de evaluar el informe del grupo de trabajo, hagamos justicia como se elaboró también el documento. Si bien los ODM fueron elaborados por las Naciones Unidas basándose en la declaración del milenio y por ende nunca negociado, la propuesta del grupo de trabajo es tener un proceso de verdadera inclusión, integrando no solo las distintas opiniones de los Estados miembros, sino también las voces de otros actores, la sociedad civil, las organizaciones internacionales como la IEM, el mundo académico, los gobiernos locales, el sector privado. O sea, que de cara al futuro quedan abiertas muchas preguntas sobre el proceso. Aún no queda claro si el debate sobre objetivos y metas va a reanudarse o si el proceso restante va a centrarse en otros elementos también importantes de la agenda posterior a 2015, como por ejemplo la verdadera aplicación, la observancia. Como otros, queremos seguir de cerca este proceso y esperamos con mucho interés el informe de síntesis que elaborará el secretario general y que se publicará la semana próxima, además de las modalidades sobre las negociaciones del próximo año. En cualquier caso, Suiza va a seguir participando muy activamente en este proceso para velar por qué el fondo tan ambicioso de estos objetivos a desarrollo sostenible tan ambiciosos no queden diluidos y que la migración siga protagónica en este marco de objetivos dorado. Señoras y señores, pasamos a continuación nuestra atención al tema concreto de la migración y el papel que ocupa en esa agenda posterior a 2015. Vale la pena tener en cuenta ciertos paralelismos que brevemente ya he mencionado al principio. La migración siempre ha sido una estrategia para que las personas y las familias puedan superar la pobreza escapando del conflicto, reaccionando también a los choques económicos y medioambientales para poder conseguir un futuro más próspero. Por ello, siempre ha sido también una fuerza motriz para el desarrollo mundial. Aún así, solo hace poco este tema ha resumido, ha recibido la atención internacional. Peter Sutherland ya hablaba de las iniciativas de los últimos años. Desde la iniciativa de Berna, apoyando también la Comisión Internacional sobre la Migración y teniendo en cuenta todos los compromisos a través del Foro de la Migración y el Desarrollo y los distintos proyectos como la Alianza de Conocimiento sobre Migración y Desarrollo, el NOMAD, Suiza ha estado en la avanzadilla para aportar fondo a estas iniciativas sobre la migración y el desarrollo durante muchos años. La decisión de mi gobierno en junio de 2013 ya, para poder promover activamente la inclusión de la migración en la Agenda posterior a 2015, constituye las ambiciones principales nuestras, por lo cual es lógico que queramos continuar con ese tipo de política. Quisiera mencionar tres argumentos que escribimos de por qué esas contribuciones, millones de contribuciones de todos los migrantes en pro del desarrollo deben ser reconocidos en esa Agenda posterior a 2015. Primero y más importante, la migración se trata en definitiva de las personas, sus derechos humanos y libertades fundamentales. La migración se trata de una experiencia humana cuyo resultado colectivo es de todas las oportunidades o la falta de estas. Se trata también de entender bien la voluntad de las personas para superar la adversidad y vivir una vida en prosperidad y seguridad. En segundo lugar, la migración importa para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Pruebas en todo el mundo muestran que las remesas, por ejemplo, contribuyen a la reducción de la pobreza y estimulan el desarrollo humano. Cuando muchos migrantes pasan de países menos adelantados a más adelantados, se dan cuenta también de las ganancias que supone para sus familias y comunidades en educación, en salud, en economía. En tercer lugar, también es importante la migración para la generación de puestos de trabajo. También se trata de la transferencia de tecnología y conocimientos, de poder colmar las lagunas profesionales, de cambiar también o atender los cambios demográficos y necesidades en este sentido de nuestras sociedades. Se generan empresas que contribuyen a generar nuevos mercados, produciendo productos, generando servicios, generando también sistemas tributarios que contribuyen también a la riqueza del país, etcétera. O sea, que además de las actividades internacionales de los gobiernos y las sociedades civiles, del mundo académico, etcétera, hemos conseguido también este jalón trascendental de incorporar la migración a la propuesta del grupo de trabajo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Creo, en efecto, que es algo extraordinario. Y a continuación, quisiera reconocer, recalcar el papel fundamental de la OIM con el representante especial del secretario general, Peter Sutherland. No sé si nos sigue escuchando. en cualquier caso, fue la batalla dificilísima el hecho de reconocer que la migración es un factor de desarrollo sostenible y que debe incluirse en esta agenda. Pero, gracias a muchos de ustedes y otros muchos asociados presentes aquí y en otros foros, ya nos acercamos un poquito más a ese reconocimiento. El desafío final será que el informe, el fondo del informe del grupo de trabajo abierto haga que sea incorporado en la cumbre de septiembre de 2015. Por ello, seguiremos participando, apoyando todos los actos que puedan dar mayor protagonismo a la migración, recabando pruebas sobre el terreno para mostrar mejor cómo los migrantes contribuyen a esas tres dimensiones del desarrollo sostenible, social, económico y medioambiental. Esperamos con interés seguir la colaboración estrecha con todos nuestros asociados apreciados. Señoras y señores, para finalizar, permítanme brevemente hablar de la tercera conferencia sobre la financiación para el desarrollo que se celebrará en julio del año que viene en Addis Abeba. El informe del Comité Intergubernamental de Expertos sobre el Desarrollo Sostenible y su Financiación han reconocido que las remesas cada vez inciden más en el desarrollo sostenible en todo el mundo. Las celebraciones que desembocan en la conferencia de Addis Abeba nos brindan una oportunidad singular de proponer cambios y formas innovadoras de poder facilitar el uso de las remesas como transacciones privadas para el desarrollo sostenible. Como gobiernos sí que contamos con los medios para poder promover las condiciones que apoyen mejor a los migrantes que quieren enviar dinero a sus familias o invertir en sus propios países. Hacemos nuestra esa idea de la necesidad de que las remesas son importantes para poder también plasmar esa propuesta del grupo de trabajo abierto. Pero también es necesario tener mayor innovación en nuestra reflexión. El mercado habla de los micro ahorros de distintos productos adaptados a los migrantes. Ellos y sus familias pueden también mejorar su situación mejorando sus finanzas con soluciones más adaptadas. por ejemplo vincular las remesas de una forma más sistemática a los distintos servicios financieros que se presten. Un ejemplo en Senegal los migrantes pueden pagar directamente la escolarización de sus familiares en Senegal. Lo mismo podríamos hacer en servicios sanitarios, en servicios básicos de electricidad, gas, etcétera. Pero bueno, no se trata de instrumentalizar los migrantes solo exclusivamente para estos fines, sino también reconocer que son recursos privados que ya están atendiendo estos objetivos de desarrollo sostenible y que mucho más podríamos hacer pues para que esa actividad sea más rápida, fácil y menos engorrosa para ellos. Gracias. Gracias.